Anuncia partida de la Gilbertona a los 88 años de edad. Este jueves 14 de marzo una triste noticia sacudió a las redes sociales y entristeció a miles de seguidores. La Gilbertona, la influyente figura de las redes sociales, conocida por su singular contenido y su agudo sentido del humor, ha partido. Conocida por sus comentarios y su lenguaje directo que capturaba la atención de las audiencias, su partida dejó un vacío entre aquellos que disfrutaban de su contenido en las redes sociales. Los rumores sobre la partida de la Gilbertona comenzaron a circular hace algunos días, cuando en un video en el que se le veía recostada en una cama, hablando sobre su propia partida, se viralizó en las redes sociales. En el video, la influencer de Culiacán comentaba sobre ver a muchas personas en su casa, lo que desató una ola de especulaciones y preocupación entre sus seguidores. Las redes sociales inundaron rápidamente con mensajes de tristeza y preocupación, así como con una avalancha de comentarios que intentaban procesar la impactante noticia. Sin embargo, la Gilbertona misma tomó las riendas de la situación y desmintió los rumores a través de un video publicado en sus redes sociales. Estimado público, este video se los doy a toda la gente que me conoce, como molesta, aquí estoy vivo gracias a Dios, aquí se estrellaron en piedra porque todavía no me voy, aquí estoy vivo gracias a Dios, expresó la Gilbertona con su característico tono y su inconfundible estilo. La noticia de que la Gilbertona seguía entre nosotros fue recibida con un suspiro de alivio por parte de muchos de sus seguidores, quienes celebraron su vitalidad y su espíritu indomable. Sin embargo, la alegría fue efímera, ya que días después nuevos reportes confirmaron que el influencer había partido. El impacto de la noticia se extendió rápidamente por las redes sociales, donde miles de personas expresaron su tristeza y su incredulidad ante la partida de la Gilbertona. Sus seguidores recordaron con cariño sus diversos videos, sus opiniones sin filtro y su capacidad para enfrentar la vida con humor y valentía. La Gilbertona se convirtió en una figura icónica en el mundo de las redes sociales, desafiando los estereotipos de edad y género con su presencia vibrante y su personalidad única. Su partida deja un vacío no solo entre sus seguidores, sino también en el mundo de la influencia digital, donde esa ausencia será profundamente sentida. A lo largo de su carrera como influencer, la Gilbertona no solo acumuló seguidores, sino también admiradores que encontraron en ella una fuente de inspiración y de alegría. Su capacidad para conectar con las personas a través de la pantalla la convirtió en un fenómeno de las redes sociales, y su legado perdurará en la memoria de quienes la conocieron y la amada. Su autenticidad, su amor y su espíritu indomable la convirtieron en mucho más que una simple influencer. La presencia de la Gilbertona en las redes sociales será extrañada, pero su legado perdurará en el corazón de sus seguidores para siempre. ¡Suscríbete al canal!